Un aplauso para Fernando Sánchez, que es el futuro manager de Madrid. Me voy a permitir ahora también un desliz, me voy a dar un gusto, yo voy a tocar una canción que me encanta. Sus autores son de este país y es un gusto enorme para mí, tocar una canción de Atercio Pelado. Para mi queridísima Andrea Chorota, yo no sé si estaba en la sala o no estaba. ¡Sí, allá está! Te deseo disculpar Andrea, que va a hacer una versión de milonga de su canción. Te lo agradezco mucho. ¡Que suba! ¡Que suba! ¡Andrea! 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 ¡Que suba! 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 ¡Vamos Andrea! ¡Que suba! ¡Que suba! Ahora tengo que buscar su tono No, pero yo para abajo No es un matamiento ser la diva del momento ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? En ti todos los ojos desencadenar si vivimos al pasar Ir a la esencia, no las apariencias Ir a la esencia, no las apariencias Y los ojos la ventana con nuestra alma apresionada Ir a la esencia, no las apariencias Ir a la esencia, no las apariencias Lo que hay adentro es lo que vale ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!